Llegó una semana más y en programa te traemos las mejores recomendaciones de lo que puedes hacer en esta H Ciudad de Puebla de lunes a domingo. Quédate donde estás porque nosotros comenzamos. ¿Por qué nunca está de más aprender acerca del medio ambiente? En Puebla hay un lugar ideal para hacerlo. Láncate al mundo secreto de Arboterra en el parque ecológico donde podrás encontrar hasta 1200 animales de 50 especies distintas, así como 1700 plantas de 65 especies. Está abierto de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. El costo es de 65 pesos para adultos y 55 para niños. Ya no puse los precios así que ni empiecen desde que está muy caro. Esta semana puedes consumir teatro local yendo a Conversaciones de la Ballaina, una obra de teatro que aborda cuestiones íntimas sobre la sexualidad femenina de la mano de diversas mujeres. Lo puesto en escenas este miércoles a las 7 de la noche en el Teatro Venecia ubicado en la 17 Poniente número 1109 en el barrio de Santiago. Repito, Teatro Venecia, no el veneciano, eso es otra cosa. El costo es de 50 pesos. Para todos aquellos que les gusta disfrutar de la oscuridad del cine con buenas películas, he aquí los estrenos de la semana. La película de suspenso, Sola contra el Poder, el drama, espacio entre nosotros, la cinta infantil Rock Dog y la peli de acción y aventura Logan. Para los que siguen viendo Canal 5, Logan es Wolverine, Gepardo, ¿lo ves no, Glotón? Si quieres regresar a los 2000 y revivir tu lejana juventud, este evento es para ti. La banda mexicana de pop punk, Alison, regresa a Puebla para presentar su más reciente material discográfico. El concierto será el 3 de marzo a las 6 de la tarde en Estudio 803. El costo de los boletos es de 250 pesos general y 600 pesos middle grade. Super amigos, quitémonos la sed de la mala este 3, 4 y 5 de marzo en el Festival Puebla y sus Cervezas. Un evento que busca fomentar una cultura cervecera y el consumo de cervezas artesanales poblanas. Se realizará en Galería Las Ánimas a partir del mediodía y el acceso general es de 55 pesos. Ya te dimos una ayudadita para terminar febrero y comenzar marzo de una manera diferente. Sal y diviértete. Te digo adiós no sin antes suplicarte que te suscribas al canal con el botón que aparece en pantalla. Yo soy Ger, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!